Chicas, vamos, vamos, divinas, todas divinas, ¿cómo son? Ay, qué bien te queda este vestido. Ay, a ver esto, a ver, no, un poquito más arriba. Mira cómo están, ellas están para ganar. Vamos, 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 chiquitas, vamos, vamos, adentro, vamos, chicas, vamos. A bailar. Qué lindo. Chicas, chicas, chicas. Ay, la acreditación. Eh, la tiene las chicas. Yo soy la asesora de vestuario de las chicas. ¿Me dejas pasar? Porque si no, ellas sin mí no pueden hacer nada. Chicas, la acreditación. No, no tengo la acreditación. ¿No tenés la acreditación? No, no tengo. Ay, pero, dale, no seas malo, déjame pasar, ellas sin mí no pueden hacer nada. ¿No tenés la acreditación? Chau, tómatele, dale, chau. ¿Qué haces, Balinaro? Vení para acá. ¿Qué Balinaro? Tomé flauta dulce en mano, me venís a decir Balinaro también. Salí de clase, escuchá. Yo tengo la aposta. Si querés ver a esas chicas, seguime. Seguime que no te vas a repetir, vení, Penélope. Penélope, no, Penélope, no. He Summer. No.